Para liquidarle una deuda Una yegua le ofrecieron Era imposible trajarse Ni menos un carrerero Le echó un ojo a su registro Y así ya estaban en cero Tres años tiene de vida Y radica en Albuquerque Su dueño el Polín Hernández De mano anda con la suerte Con mi castiz de su hoja De familiares muy fuertes Pa' correr terrenos largos Jaime Aldabas la trae lista Recuerdo de dos añera Y es Maiden sabia en la pista En el CIA en cuatrocientas Fue su primera conquista En Sonland probó fortuna También les corrió en ruidoso Volvió al traque de Albuquerque Había un bote muy jugoso En tierras de Aldabas Racing Fue el equipo victorioso Pa' toda la gente de Santa Clara Naquichipa Con papolín ¡Ay, Chihuahua! Recién ganada en su tierra Se fue a Caps por un tercero Con mil cash se oyó anunciada A un clásico la metieron Sofomor Stake se llama La puerta siete le dieron No dejó de ir adelante Cuando sueltan la manada Cuatrocientas pa' la mora Las corrió como si nada Polina y Jaime a la foto De su potranca abrazada De Albuquerque a Namiquipa Se escuchan sus relinchidos Hernández lleva en la bolsa Sesenta mil positivos Con mi cash traigo en promedio Para tres años cumplidos Mit scent con mi tierra Si é deteniendo Se conocen unas putas Para tres años cumplidos